Recen ustedes cuanto quieran, pero dejen a las mujeres ejercer sus derechos. Un segundo, señoría. Señor Sánchez García, le llamo al orden y le pido que retire lo que acaba de decir. Un segundo, por favor. Un segundo. Esta señora, desde que ha tomado la palabra, no ha dicho... Señoría, le llamo al orden por segunda vez. Le reitero que retire lo que acaba de decir. Dígame simplemente sí o no. Por segunda vez le llamo al orden. ¿Qué quiere significar cuando me dice que me llama al orden y que retire lo que he dicho? Que diga usted si lo retira o no lo retira, por favor. ¿Pero qué significa que lo retire? Que lo retire para que no conste en el diario de sesiones lo que acaba de decir públicamente que he escuchado prácticamente todo el hemiciclo. Retírenlo, por favor. No retiro que ha dicho mentira. Por tercera vez le llamo al orden. Desaloje usted el hemiciclo, por favor. No puedo estudiar a alguien que no está alterando el orden. Sino simplemente diciendo que no lo retira. Es una actuación arbitraria. No está alterando el orden. Está diciendo que no lo retira. Es una actuación. Señoría, le pido, por favor, que se retire del hemiciclo. Por llamar, como dice el reglamento, tres veces al orden. Por favor. No, no, pero no ha alterado el orden. No le puedes llamar al orden porque no ha alterado el orden. Ha dicho solo que no lo retira. Luego es una actuación arbitraria. Señoría, por favor, retírese del hemiciclo. Señoría, le pido y le reitero, en base al reglamento, que se retire del hemiciclo y le pido a las... Por favor. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias. Continúe, señora Berger. ¿Ha pedido la palabra? La tiene la señora Berger. Continúe, por favor. Siguiente. Muchas gracias, presidente. Ustedes, mucho rezar, pero también mucho insultar y poco respetar, que es lo que hacen.